Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso De un trago caro y escaso Que me subía la desolación Oyendo al grupo del bar Tocar mi favorita Se me subió la desesperación Oyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Yo, 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 yo Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a ver Una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento